Miren, pónganse felices, estamos cumpliendo dos años en Blu Radio, dos años en Voz Populi, por eso hoy lo que le tenemos que decir a nuestros oyentes en todo el país es gracias, gracias, gracias por estos dos años, por acompañarnos, y por eso esto que dice, no, no donen, es gracias, se dice gracias, diga. Gracias. 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 Por los dos años. Por los dos años. De Blu Radio. De Blu Radio. Y de Voz Populi. Y de Voz Populi. Grandes artistas, grandes personajes de la música, quien hacen la siguiente dedicatoria, We Are The World, en la voz de los personajes de Camilo Cifuentes, arranca José Luis Rodríguez, el Puma. Blu Radio. Feliz cumpleaños. Con mis amigos cantaremos para ustedes. Blu Radio está, está de celebración. Rafael. Pues son dos, los años que hoy nos da Dios. Eros Ramazotti. Cada día al aire, fue otro renglón en el papel. Seria Cruz. Que por siempre ha escrito está. Carlos Vives. Información. Veracidad, silencio. Julio Iglesias. Opinión. Y entretención también. Andrea Bocelli. Radio para todos. Los ojos del país. Nino Bravo. Engano. Un regalo muy feliz. Roberto Carlos. Y esta estación que nos extingue. Juan Gabriel. Es la pasión junto al talento que más fuerte sigue. Alejandro Fernández. Qué bendición tenerlos firmes. Tiango. Aunque sean todos los años que se cumplen, serán miles. Y ahora con traducción simultánea de La Negrita Candela. Wilmar de Gord. Wilmar, no chíen. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. E-sa-jota. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias que está muy contento de estar cumpliendo. Dos años de un Radio Vos Populi Bravo. Saludos, obvio.